Simplemente una cosa, una cosa que quiero que se les quede grabada a fuego a todo el mundo y a base de repetirlo y repetirlo, ya se ha dicho esta mañana pero voy a volver a repetirlo y es el por qué, el para qué sirve la organización popular, el para qué sirve la organización de la sociedad civil y para qué sirven las movilizaciones. Les digo muy rápido, sabemos, hemos llevado propuestas de todo tipo al Parlamento, hemos llevado propuestas tan de sentido común, por ejemplo, como que en pleno siglo XXI, en pleno 2018, que hay tecnología de todo tipo, se controle por la administración a qué hora entre un trabajador y una trabajadora y a qué hora sale, que sólo tenga Hacienda, que sólo tenga la Seguridad Social, que sólo tengan las administraciones para que le paguen el sueldo de a la hora que entra y a la hora que sale. Por poner un ejemplo, hemos llevado iniciativas para que los convenios colectivos no lo puedan firmar los empresarios sin escrúpulos con el cuñado que pasa por ahí y dice, ay mira, tengo un representante sindical aquí, fírmame estas hojas y le baje el salario y le amplíe la jornada a la plantilla, que eso ocurre en nuestro país. Hemos llevado iniciativas para que las pensiones no contributivas dejen de ser de miseria y pasen a tener relación con el IPREM. Hemos llevado iniciativas, repito, tan de sentido común como que la pensión, que para el cálculo de la pensión, la gente, los trabajadores y las trabajadoras podamos elegir los 240 meses mejores de nuestra vida laboral. Que no ocurra lo que le está ocurriendo a un montón de gente que cuando llega a jubilarte te cogen los últimos años y dicen, oye, pero mira que aquí estuve en paro, oye, mira que aquí tuve un trabajo a tiempo parcial, aquí uno temporal, tuve esta mierda de sueldo, y te calcula la pensión con esos años a pesar de que tú tengas años mejores en la vida laboral. Podrías estar aquí poniéndoles miles de ejemplos. Hemos llevado iniciativas para que los permisos de maternidad y paternidad sean intransferibles para que no se puedan transferir todas a la mujer y acabe siendo solo la mujer la que cuide y que se amplíen para tú no tener que entregar tu bebé cuando todavía apenas puede hacer nada y cuando todavía recién empieza a conocerlo y tengas que dejarlo en una guardería, en el mejor de los casos si puedes pagarlo y si no se lo encasquete al abuelo porque los permisos de paternidad y maternidad son escasísimos en nuestro país. Hemos metido iniciativas para que la gente pueda tener su propia energía, generación, con placas solares, etc. Hemos metido iniciativas para acabar con la contratación parcial. Hemos metido iniciativas con todo lo que tiene que ver con libertades civiles en nuestro país que por movilizarte, que por hacer una concentración no te encasquete en 60.000 euros de multa. No sé, hemos metido multitud de iniciativas. ¿Y saben dónde están? Bloqueadas, paradas, paradas. Y las iniciativas esas están en una gaveta, como decimos en Canarias, en un cajón y no van a salir de esa gaveta y de ese cajón por muy bien que lo hagamos. Por los tuits más espectaculares que escribamos, por las declaraciones mejores que hagamos en los medios de comunicación o por las intervenciones gloriosas que se han hecho de las cabezas mejor preparadas en este país que las tenemos afortunadamente en nuestra bancada. Es que da igual lo que hagan Pablo, lo que hagan Irene, lo que hagan Rafa. Es que da igual. Lo pueden hacer perfecto. Que todo eso no va a servir. No va a servir para nada. No va a servir que hayamos hecho la elaboración legislativa que hemos hecho. Esto que estoy diciendo, las leyes no las escribí yo. Sobra decirlo. Lo han escrito las personas más preparadas del país. Catedráticas y catedráticos en Derecho del Trabajo, juristas, abogados, etc. ¿Y dónde están? Repito, en un cajón, en una gaveta. ¿Por qué de las movilizaciones? Porque son la única vía. El pueblo organizado, la sociedad organizada presionando. Y no es que lo digo yo, no es que se me haya ocurrido a mí. Es que no hay un solo ejemplo. Le doy 100 euros, 100 euros le doy a que me ponga un ejemplo. Ya no solo en España, sino un ejemplo en Europa, en África, en Asia, en América Latina, en la Antártida, en la Luna. Si hay alguien también que me ponga un ejemplo de cambios sociales, políticos y económicos que se han producido para mejorar las vidas de la mayoría social, sin el empuje de esa misma mayoría social y de la gente en la calle. Repito, le doy 100 euros a que me dé un ejemplo. No hay ni uno solo. No hay ni un solo ejemplo. Ni uno. Ni uno. Rajoy se sentó. Rajoy se sentó hace un par de semanas. Tuvo que ir al Congreso, al Pleno del Congreso, a hablar del resto de los grupos parlamentarios sobre pensiones. Y me hacía gracia ponían el orden del día por petición propia. Digo, sí, por petición propia y una mierda. Una mierda por petición propia. Te sentaste ahí porque hay miles, millones de pensionistas, de jubilados y de jubiladas en las calles presionándote. Por eso te sentaste ahí. No porque hayamos hecho una intervención de lujo. No porque hayamos salido en la tele diciéndole las cuatro verdades. Se sentó ahí porque la gente presiona. Y como esto que estoy diciendo no es en abstracto, paro ya y les paso el micrófono a compañeras que vienen aquí de la lucha de los pensionistas, compañeras que vienen de no más precariedad, compañeras que vienen de distintos ámbitos y que van a poner negro sobre blanco para que vean que lo que estoy diciendo yo no es en abstracto, el próximo calendario de movilizaciones, que es la única manera que tenemos para conseguir, o por lo menos para intentarlo, vivir en un país un poquito más decente. Hola, soy Álex de Asturias y sabéis una cosa, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo muy bien. Porque este fin de semana, este sábado, hay un montón de gente aquí soñando, pensando qué podemos cambiar, qué podemos hacer por mejorar las cosas. Pero hay una cosa que tenemos que saber también, que es que no nos van a dar nada, absolutamente nada. Se lo tenemos que quitar. Y para quitárselo es muy, muy importante la movilización social. Importantísimo. A ver, todo lo decía, es decir, ¿qué más da que saquen leyes? ¿Qué más da que vayamos, que tengamos gente en los parlamentos? ¿Qué más da que tengamos gente en los ayuntamientos si no empujamos este la calle? Es decir, si no cogemos y decimos, aquí está el poder, aquí está el poder real, que el poder real está en la calle, empujando. Pues para eso tenemos que movilizarnos. Os van a decir los compañeros y compañeras, van a hablaros de las movilizaciones que va a haber en las que tenemos que estar todos y todas. Pero claro, no es simplemente una convocatoria de una movilización. Lo que tenemos que hacer es trabajar con todos esos colectivos, con todos esos pequeños colectivos que se sienten muy solos y que de alguna manera tenemos que acercarnos a ellos para que se encuentren un lugar, un lugar donde puedan trabajar y donde puedan ser escuchados y donde podamos confluir todos y todas. Entonces, a veces pensamos solamente en los grandes colectivos. Los grandes colectivos ya están movilizados y van a estar con nosotros porque son los nuestros. Están aquí y están aquí muchos de esos grandes colectivos. Yo siempre hago hincapié en que trabajemos en los barrios, en los pequeños colectivos, que hablemos con los grupos de personas, de compañeras, de compañeros, que están en empresas que están cerrando de la minería en Asturias, que está rompiendo por todos los lados, que la cierran, que queda un montón de gente de los pozos, de la cuenca, tirada. Y que tenemos que de alguna manera apoyarles, que tenemos que estar con ellos, pero tenemos que estar también con la gente mayor que está en las casas, que no tiene ayuda, que están solos, con los niños que están en orfanatos, en centros de acogida, en Asturias más de 500, que tampoco tienen ningún apoyo, en todas esas familias que intentan ayudar de alguna manera. Yo creo que nosotros, como organización política y como vamos, tenemos que estar en todos esos lugares. Y todos nosotros y nosotras tenemos que detectar esos lugares. Si uno empieza a pensar, dice, yo sé de cuatro compañeros, cinco compañeros, que están teniendo un problema en una pequeña empresa. Vamos a esa empresa, vamos a hablar con ellos, vamos a intentar que nos comuniquen qué está pasando y que no se encuentren solos. Eso es lo más importante. Claro que no vamos a juntar grandes masas todavía, pero sí las vamos a juntar dentro de un mes. Dentro de un mes vamos a rodear esta ciudad, la vamos a rodear y vamos a inundarla de esperanza. Y para eso os necesitamos a todos y a todas y necesitamos que comuniquemos. Es muy importante comunicar, es muy importante las redes sociales, claro que es las redes sociales muy importantes, pero también es importante dejar el móvil en el suelo. Porque parece que últimamente pensamos que apoyar es decir me gusta y apoyar no es decir me gusta. Claro que hay que hacerlo y hay que utilizar las redes porque eso comunica muy bien, pero tenemos que estar ahí. Os pongo un ejemplo. Hace no mucho, yo soy fotoperiodista, estaba trabajando en un desahucio y resulta que había un gran dispositivo policial porque esperaban 50.000 personas, porque como todo el mundo en las redes sociales había dicho que iban a ir y luego resulta que cuando fuimos había 100. Eso no puede pasar. Es decir, tenemos que intentar movilizar a la gente de tú a tú en la calle, ese frescor que teníamos hace un par de años. Tenemos que volver a eso, volver a eso. Y las movilizaciones son para eso. Entonces, yo os pediría para acabar, porque yo creo que os van a contar, vamos a contaros las movilizaciones que hay, que pensemos en cómo movilizamos a la gente de tú a tú y que eso no es mandar un WhatsApp ni tener un Telegram. Eso es algo que suma. Pero no puede ser solo eso. Tenemos que ir conflicto a conflicto. Gracias, compañero. Pues hola, buenas tardes ya, por la hora que es. Yo soy Pilar de Málaga. Yo antes de nada voy a decir una cosa. No sé si os habéis dado cuenta, pero lo que la sociedad, la dinámica de trabajo que la sociedad civil de Podemos lleva a cabo, deja descolocado a los partidos políticos, a los sindicatos y a la misma gente nuestra de Podemos. No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle. Es un trabajo tal y tan bueno, que se sale un poco de los esquemas de trabajo a lo que se está acostumbrado, que la gente se queda diciendo, pero ¿por dónde me han salido esta gente? ¿Pero de dónde han salido ahora esto? Incluso gente de Podemos que dice, bueno, pero es que, ¿cómo es que no está Podemos con los pensionistas? Y digo, pero ¿qué estás diciendo? O ¿cómo que no está con no sé qué? Pero ¿qué estás diciendo? Es que si no lo convoca Podemos, ¿cómo voy a ir? Pero ¿qué estás diciendo? Es que no se han enterado todavía. O piensan incluso de que somos un partido paralelo. No, no, es que la dinámica es tan buena, están tan poco acostumbradas las ciudadanías, a que la sociedad civil de un partido trabaje en condiciones y se haga unos planes de trabajo y de dinamización en condiciones, que cuando esto empieza a funcionar, pues se quedan diciendo, pero ¿esto qué es? Porque no están hechos a ellos. Y la verdad que es para felicitarlos. Yo desde que empezó Podemos, es que vamos, lo he dicho siempre que tengo oportunidad, yo me enamoré y me quedé prendada porque no puede ser mejor el trabajo que se está haciendo. Yo estoy con los pensionistas en Málaga. Los pensionistas en Málaga la estamos liando, no tanto como en Bilbao, que es admirable, pero también la estamos liando, ¿no? Sí, mira, es admirable ver cómo allí se te convoca gente gente, pues que estaban a favor del gobierno de Franco. Yo como vivía con Franco, la verdad, pues no he vivido nunca. Gente del PSOE, gente de Izquierda Unida, gente de sindicatos que ya vienen, gente decepcionada de todos los partidos y de todas las instituciones, y gente que no han estado nunca en nada, que eso todavía es un medidor, todavía mayor, de ver qué cantidad de indignación, de hartura y de cansancio, de aburrimiento con el gobierno que tenemos. Cuando tuve eso que me dijo uno, un tal Ernesto, que es un encanto de persona, y me dice, Pilar, ¿qué me da vergüenza decírtelo? Dice, pero yo no he estado nunca en nada, ni en partidos, ni en sindicatos, yo jamás en la vida me he salido a la calle. Y ahora él, el que va con el megáfono, dándole los gritos. Vamos, es admirable. Quiero decir que la movilización, es que la gente lo tiene ahí, que lo necesita ya, es que ya están hartas. ¿Y cómo que yo he llegado ahí? Yo he llegado, pues pura casualidad. La gente me están llevando. Yo no estoy haciendo nada extraordinario, yo estoy haciendo lo que ellos me van diciendo. Ellos están necesitando de alguien que sea su portavoz. Bueno, pues yo voy, y hago de su portavoz, pues en las TV locales, pues en las radios, en los periódicos locales, y ahí es donde ellos me digan, Pilar, tú vas, tú no sé qué. Vale, se están organizando estupendamente, pues para las movilizaciones, sacando plan feto para llevarlo a un sitio y a otro, en las redes sociales, han formado un equipo para las redes sociales, y están ahí continuamente por los WhatsApp y por los Facebook. Quiere decir que hay inquietud, hay necesidad, y solamente necesitaba de una persona que dijera, venga, vamos a ponernos. El culpable de esto fue el señor Coy, que en la primera convocatoria que hubo en Málaga, la primera convocatoria que hubo en Málaga de pensionistas, pues estábamos allí por casualidad, nos acercamos a acompañar a esa manifestación, y entonces había allí una movida parando toda la gente del tráfico, la policía, pidiendo los carnes, un follón tremendo, y allí se me puso en lo alto de un banco, y empezó a la gente a hablar, a decirle, tenemos que luchar por nuestras pensiones, por la de nuestros hijos, por la de nuestros nietos, pito y flauta, aquí tenéis, coge el teléfono de Pilar, que es de Málaga, y está, y ahí me metió a mí en el fregado, ¿no? Me metió en el fregado. Pues bueno, la verdad es que no hay nada que pueda agradecer más, porque haberme encontrado con ese colectivo, es tremendo ver las situaciones de precariedad que están viviendo esta gente, las tragedias que tienen en sus vidas, que es que ya no te acuerdas de las tuyas, y yo, joder, también estoy parada, y también estoy precaria, pero es que cuando estoy con ellos ya te olvidas de todo, ya lo único que piensas es en ellos, y cuando estás luchando, ya a veces me pregunto, ya no sé si lo que estoy luchando son por los derechos, realmente estoy por no decepcionar a este que está confiando en mí, ¿no? Porque es que te miran con una cara, con los ojillos así, y te miran así, Pilar, ¿tú crees que vamos a conseguir algo? Le voy a decir que no, que va aquí yo, me cueste lo que me cueste, claro que lo vamos a conseguir, digo, el no ya lo tenemos, el no lo tenemos, mientras estemos aquí, ya verás tú como sí, y cuando ellos han visto que de tanto hablar, Cataluña, Cataluña, que de primer momento que empezamos a manifestarnos, ya empezaron, Cataluña, a echarle un poquito al lado y a darle tiempo, a darle espacio a los pensionistas, y que ya han empezado, primero, que si bueno, que si te iban a quitar el IRPF, que si ahora que te suben, que no sé qué, que empiezan a darse cuenta que el partido ya se pone un poco dudoso, temeroso, diciendo, joder, aquí hay que hacer algo y hay que ver cómo lo vamos a engañar, ¿no? Y han visto de que sí, de que estamos ya movilizando y que el mismo gobierno está tomando ya algunas medidas que no convenza a nadie y ellos están totalmente a sabienda de que eso no es solución, que eso son parches, pero han visto de que están sirviendo de algo y además están totalmente ilusionados y dispuestos a seguir a toda costa. No tenemos que preocuparnos de ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora hay que hacer esto, no sé qué, proyecto, no, ellos mismos te van empujando, te van diciendo, es darle lo que te piden, es darle lo que te piden y en el momento que ellos no te necesiten, pues no importa, ahí estoy, al lado, y lo que digan, pero mientras te estén pidiendo, pues dale lo que pueda y ayudarle en todo lo que pueda y ayudarle, ayudarme a mí, claro, ayudar a mi marido que también es pensionista, ayudarnos a todos, ¿no? Es tontería, ¿no? Lo que pasa es que cuando estoy con ellos que me olvido, como yo lo he dicho una vez a Coy, cuando me acuerdo de mi situación cuando voy a mi casa, pero cuando estoy allí, nada más que estoy en la dependiente de la de ellos, es que no te puedes acordar de otra cosa, ¿no? Es decir que el tema de los pensionistas es muy serio, es una falta de respeto tremenda la que el gobierno está teniendo con todos nosotros, se ríen de nosotros, nos toman el pelo, se ríen como somos mayores que no vamos a saber, pues bueno, salir a la calle, tener iniciativas y pedir. Y somos 9.700. 9.700, que a mí me estaban planteando el grupo mío, vamos a formar un partido. Somos 9.700 y no paran de decírmelo, vamos a formar un partido. Y digo, no, mira, vamos a formar una asociación de pensionistas, y es lo que hemos hecho, una asociación de pensionistas para tener jurídicamente algo. Pero un partido, sí, es que somos 9.700 y podemos conseguir, y es verdad, que podemos conseguirlo, es que todo está en querer y en ponernos. A lo que está un poco más remiso porque están decepcionados, porque ven que, ¿qué voy a hacer yo si esta gentusa hace lo que le dan la gana después de tanto trabajo? No, pues, es que esa gentusa tiene que hacer lo que le digamos nosotros, es que este país es nuestro. Y ellos están administrando lo que es nuestro. Y tenemos que decirles cómo queremos que lo administren. Entonces, tenemos que ir por ahí. Una cosa que sí nos está ayudando a mantenernos unidos es no hacer partidismo de ningún tipo, pero de ningún tipo. Allí la gente se vuelen. ¿Quién soy? Pero yo no he dicho jamás nada. Yo no he dicho nada. Ni allí se habla y cuando alguien dice algo en contra de mi coleta, que es en mi coleta, con perdón de, no sé dónde está Irene, que no se me moleste. Cuando dice algo de mi coleta, me callo para que no se me vea el plumero, pero digo, aquí no hacemos partidismo, eso lo vamos a dejar para las elecciones, que aquí estamos para defender unos derechos que son de todos y que todos, todos, seamos de la ideología que seamos, estamos sufriéndola y tenemos que estar unidos. Y el no hacer partidismo es poder mantenernos con esa unión. Ah, está ahí Irene. Hola. Solo deciros que el día 16 está convocada en toda España delante de los ayuntamientos una concentración de los pensionistas y se va a hacer una entrega de una moción a los ayuntamientos para que los concejales, los partidos municipales, pues la defiendan allí, la lleven y la eleven lo que al gobierno centra. Que no hace falta que pongamos que somos de Podemos, es que estamos en todas partes, en todas partes estamos y que tenemos que ir. Estamos los pensionistas, estamos con las mujeres, estamos un cuanto a lo de la electricidad, con la PAC, es que estamos en todas partes, es que podemos, nos hemos introducido y lo tenemos todo minado. Que no llevamos el nombre pero que no nos hace falta, eso ya vendrá después. que os esperamos, no faltéis, llevad a toda la gente que podáis, por favor, y eso, sin nombre y sin bandera, el día 16 en Málaga y a las 12 del mediodía, no sé en las demás provincias a qué hora será, pero poned al día, enteraros y por favor, contamos con todos. Buenos días, otra vez, antes hablé desde el público, ahora me toca aquí. Bueno, yo soy cándido de Asturias, soy pensionista y tengo que reconocer que me da miedo decir que soy pensionista, yo como la compañera de Coca-Cola, no digo la edad, podéis calcularla, si soy pensionista es fácil de calcular porque yo provengo del sector naval, antes era trabajador del sector naval, después fui prejubilado y ahora soy jubilado, quiere decir que si antes pertenecía a un sector importante en este país como era el sector naval, quiere decir que se lo han destruido, si estás 10 años y son prejubilación y luego pasas a jubilación es que el sector se lo han cargado y eso es lo que están haciendo con la mayoría de sectores industriales en este país y eso es lo que favorece la precariedad laboral que hoy no haya ningún puesto de trabajo de garantía, en este país. Entonces digo, me da miedo ser jubilado por dos razones, una, porque cuando estás en una edad ya que vas avanzando te da miedo a decir pues igual no llego a ver el cambio social por el que tanto llevamos peleando porque claro a medida que cumples años tú llegaré o no llegaré pero siempre te queda la esperanza de que con la pelea si vas a conseguir y llegar a ver el cambio social yo por lo menos aspiro a eso pero por otra como este jodío gobierno ya no tiene soluciones para el tema de los pensionistas ya están hablando de la pastilla cuidadín eh cuidadín eh porque estos son capaces de darnos una pastilla y resolvimos el tema de las pensiones y esa no es la solución bien entonces eh a ver con el tema de las pensiones que yo no estoy aquí para hablar del tema de las pensiones pero sí decir porque está habiendo mucha trampa primero se decía para hacer la campaña que nos iban a quitar una paga extraordinaria o sea los pensionistas les han quitado las dos pagas extraordinarias y sabéis por qué porque cinco años seguidos subiendo el 0,25% más el índice de precios al consumo lo que subió no se han perdido las pagas extraordinarias ha perdido bastante más bastante más de todo eso pero bien aquí hay una yo creo que hay una historia que no es solamente un problema de pensionistas sino que es un problema general de modelo social el que tenemos que cambiar y no lo vamos a cambiar con un gobierno de corrupción ni lo vamos a cambiar con gobiernos que hasta ahora vinieron aplicando las políticas neoliberales más salvajes que se puede aplicar a la ciudadanía a todos aquellos colectivos más desfavorecidos como pudimos ver en las distintas intervenciones que hubo aquí ese modelo no nos interesa y ese modelo es el que tenemos que cambiar y yo creo que hoy estamos en una fecha importante donde yo la valoro muy positiva porque creo que tenemos capacidad para salir de aquí con las pilas cargadas pero tenemos capacidad para trasladar a nuestros territorios que la pelea no termina aquí entonces ahí se montó una historia muy interesante que creo que hay que darle continuidad que es el tema de no más precariedad que aglutina a movimientos sociales a colectivos en lucha a empresas que están pasando por situaciones difíciles que nos aglutina en un esfuerzo común para tratar de cambiar las cosas es decir de que no estemos dispersos en la pelea sino que estemos unidos en la pelea para conseguir nuestras conquistas y hoy el tema de la precariedad laboral es que si hay alguien aquí que no sea un precario una precaria laboral que levante la mano si hay alguien que levante la mano yo creo que no porque todos somos yo creo que en general el tema de la precariedad es algo tan generalizado que no tiene fin no tiene fin y eso es lo que tenemos que cambiar entonces ya desde hace tiempo se vienen realizando asambleas de no más precariedad cada vez con más participación de colectivos sociales y colectivos laborales que se ha decidido convocar movilizaciones en el mes de mayo es decir hay una movilización el día 26 entramos el no sé si lo estoy diciendo bien a ver que me estoy liando el 26 entramos el 27 no quedamos salimos no no salimos no espera que me estoy liando me estáis liando el 26 el 26 llegamos y el 27 entramos que me estaba me estaba liando la edad la edad pero es que el 26 llegamos y el 27 y el 28 y el 29 de octubre de noviembre y diciembre tenemos que continuar en la pelea porque no vamos a llegar a la conquista todavía con estas movilizaciones sino que tenemos que darles continuidad y como tenemos que dar continuidad pues yendo a nuestros territorios a partir de esta reunión trasladar que es lo que pretendemos hacer para que se produzca ese cambio social trasladarlo y estoy de acuerdo con lo que planteaba el compañero de Asturias que me precedió en el uso de la palabra no basta solamente con dar al me gusta es el momento de que hagamos asambleas que hagamos encuentros con movimientos sociales con colectivos laborales mirad en Asturias estamos hablando ahora con un colectivo laboral muy importante que es la empresa Duro Felguera que tiene 2.500 trabajadores que está a punto de caerse ya era lo único que nos faltaba a Asturias porque yo creo que si se cae este grupo se cae todo imaginaros entonces bueno todos esos colectivos tenemos que juntarlos en un objetivo común pero dar continuidad a esa lucha después del 26 y después del 27 de mayo porque no termina y a lo mejor igual el año que viene estamos hablando de ese cambio social de ese mundo que todos y todas queremos conocer y es por el que estamos luchando y yo con esto termino gracias compañeros compañeras como bien han comentado los compañeros y compañeras como llevamos toda la mañana es imprescindible la movilización popular para poder conseguir cualquier cosa yo me centro me voy a centrar en puntos muy concretos y a veces siempre estamos diciendo que hay que salir a la calle que estamos en lucha que nos están recortando derechos que nos lo están quitando todo pero también ganamos cosas y me gustaría dejarlas y decirlas me gustaría matizarlas porque creo que es importante que salgamos de aquí sabiendo que hay movilizaciones pero que también ganamos una es las trabajadoras de las residencias de Vizcaya que han estado 200 días de huelga y han conseguido ganar las trabajadoras de Vizcaya en Galicia que se han enfrentado a Inditex las trabajadoras bueno los trabajadores del sector de los ascensores que frenaron la aplicación de la reforma laboral en su ámbito los trabajadores de Titan Lux que no solo paralizaron los despidos sino que también consiguieron volver otra vez a recoger a los trabajadores despedidos y luego una cosa que para mí es muy importante que ha sido como muy nueva y es diferente porque no es laboral sino es el sobre el tema de la vivienda en San Juan de Espí había 121 familias que les iban a subir entre un 50 y un 100% el alquiler estaba Mediasil que era la mediadora con Goldman Sachs detrás se ha conseguido llegar a un acuerdo y las 120 familias se quedan y no se van a marchar digamos que Rafa Mayoral y yo hace unos meses sobre las 2 de la mañana no estamos de juerga estamos hablando de teléfono de temas laborales decíamos tenemos un problema muy gordo porque lo que tenemos en la cabeza es tan grande tan grande tan grande que no sabemos si vamos escapaces de que la gente no entienda porque lo que tenemos en la cabeza es muy grande porque esto solo lo soluciona la gente esto se arregla muy fácil ¿cómo se tira un presidente de la comunidad 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 en la calle? luego estaban los jueces estaban los fiscales etcétera ¿cómo va a caer Cifuentes? en la calle ¿cómo conseguí ¿cómo conseguí yo el primer contrato laboral? que yo estaba trabajando en B y tal pues pelándome con el jefe y cuando yo tenía después un contrato basura ¿cómo conseguí un contrato fijo discontinuo? pues pelándome con el jefe y uniéndome con la gente ¿y cómo conseguí que no me charan? pues haciendo una hueca de hambre que siempre lo digo que no se nota pero hice una hueca de hambre ¿qué es lo que quiero decir? que a los hijos hay que contarles que sus padres y sus madres han construido su presente gracias a la lucha a la dignidad y a la unión con la gente común y eso no se lo creen porque el problema que tenemos es que están la madre y los padres en la calle los abuelos y las abuelas en la calle pero faltan los hijos y las hijas y faltan los leídos y a nuestros hijos y a nuestras hijas hay que decirle colega espabila que como no te muevas con los tuyos y las tuyas no tienes futuro porque algunos de nosotros como cándidos pues más o menos estamos organizados ¿no? la vida más o menos la tenemos organizada no sabemos cuántos años nos quedará pero ya hemos vivido más de media vida eso suena poético incluso ¿eh? pero los que vienen detrás ¿qué? y lo decía el otro día un pensionista si yo ya no estoy por mí si yo gano dos mil doscientos pavos y mi mujer gana mil trescientos el problema es que estamos deseando que se vaya porque ahora nosotros estamos para irnos a Canarias en el incenso y no tenemos dinero porque tenemos que aguantar a los nuestros que no se van ni a patar mirad mirad esto esto hay una pregunta año y medio yo estoy escuchando una pregunta ¿qué somos? ¿qué somos? bueno pues esta mañana lo hemos visto pues somos gente normal y corriente a veces incluso muy normal y muy corriente con los problemas con los problemas que tiene la gente normal y corriente porque resulta que somos pueblo somos cocineros somos comerciales unas son limpiadoras otras son activadoras otras son taxistas hay otros agricultores es que aquí habemos de todo con historias que son las que conocemos todos los días porque el mundo precario no hay que buscarlo por ahí en internet el mundo precario forma parte de nuestro entorno en nuestro barrio en nuestra calle en nuestra familia etcétera ¿y esto de qué va? pues yo si la gente no consigue entendernos pues tendremos exitazo esto va de que somos un gran equipo cada vez este equipo de sociedad cada vez más grande que se trata de que genere más equipo ese es el truco de esto esto va de que somos gente empoderada somos gente que nos costa que se puede pero tenemos que hacer que más gente se empodere porque somos muy poquicos la gente se pelea por un carrito y se mata y deja de dormir por las noches en esas peleas tortuosas y torturadoras de los líos internos pero hay otra gente que nos dedicamos a otra cosa que es construir y somos infinitamente más felices el que quiera seguir aburrido que siga aburrido nosotros nosotros estamos solo preocupados por lo que tenemos pendiente y el que entra por las puertas de nuestro acto ni le preguntamos a quien votó si llevaba coletas si llevaba gafas si era hombre o mujer porque todo el mundo que venga a luchar es bienvenido tan sencillo como ese vamos a ver esto va de lo siguiente no se trata de movernos solo el color morado se trata de que seamos capaces de mezclarnos con otros colores hayan votado a quien hayan votado y se trata de que ese pueblo siga alimentando conflictos siga alimentando autoorganización popular porque como decía antes se trata de mover cientos de miles de personas en esta primavera eso ya está garantizado pero se trata de mover millones porque esto solo lo resolvemos los pueblos si nos unimos y eso es lo que la gente tiene que entender y termino diciendo 26 y 27 de mayo tatuárselo en el de brazo entonces bueno hay tatuajes que se pueden borrar después 26 y 27 de mayo vamos a ver el 26 eso de un lío de si llegamos entramos entramos no sé al final no hemos liado que no sabemos si vamos si venimos el 26 llegamos a Madrid mejor dicho mejor dicho llegamos a las puertas de Madrid y el 27 entramos a Madrid se entiende o no se entiende se entiende ¿no? vale y antes de eso sobre el 20 o el 19 porque lo tendrá que decir los otros actores que hay salimos andando en dos columnas una que sale de Alcalá de Henares y otra que sale de Alcorcón dos columnas apuntarlo que salen de Alcalá de Henares y que salen de Alcorcón y vamos andando por todos los pueblos y los pueblos industriales diciéndole a la gente que ha llegado ahora de ponerse en movimiento y de echar a este gobierno que no es un gobierno que es una mafia se trata se trata se trata de dejarnos el color en el en el en la mesilla hay que dejarlo guardado para cuando haya que sacarlo de nuevo ¿eh? que luego nos cuesta dinero pero vamos a ser capaces de dejarlo vamos a ser capaces de olvidarnos de la puta política que en la puta política sigan los diputados y las diputadas los asesores etcétera los demás vamos a ponernos en modo mental como cuando el 25 de septiembre como cuando el 22 de marzo como cuando el 15 de eme vamos a llenar la avenida vamos a llenar la alameda y después volvemos a la política pero mientras tanto vamos a construir pueblos porque cuando volvemos a la política dentro de un año tenemos que venir con pueblo organizado mirad yo ya termino yo ya termino porque lo importante no es lo que yo cuente sino lo importante es lo que vosotros entendáis o entendéis lo que queremos decir yo creo que está claro lo que queremos decir lo que queremos decir es que buscáis la vida en vuestra comunidad de vecinos en vuestra asociación de amantes y queridos en vuestras familias en vuestra escuela en vuestros trabajos y empezar a decirles vamos vamos búsquete la vida pero acumula gente para las movilizaciones que vienen que las movilizaciones que vienen no van a fecha fija porque siempre hemos hablado en este colectivo que se llama Vamos en este gran equipo que se llama Sociedad de Vil de después de una fecha viene otra antes del 10 de febrero ya estábamos pensando en mayo y lo pusimos en la agenda y ahora ya estamos pensando en el después y estamos hablando con más actores y con más con gente de todo tipo para también pensando en el después de mayo por lo tanto vamos a lo gordo vamos a montar algo grande si pensamos en algo pequeño montaremos algo pequeño si pensamos en montar algo grande montaremos algo grande no tenemos tiempo no hace falta buscar líder los líderes eres tú eres tú eres tú eres tú y cualquiera de vosotros y tenemos una máquina de matar que se llama móvil esa máquina es una máquina fantástica que genera comunicación que genera emociones que genera información y tenemos que aprender a usarla compañeros y compañeras espero que me entendáis no sé si lo he conseguido pero vamos a reventar la calle hostia bueno ahora para terminar ya nos queda muy poquito le damos la palabra a Rafa que va a ser una síntesis del conjunto de la comisión que hemos estado hoy esta mañana aquí en Movimiento Popular pediros también disculpas porque nos hemos intentado ajustar al máximo los tiempos no vamos a poder dar más palabras pero recordaros que tenéis esa hojita nos podéis hacer llegar las aportaciones tenéis a Ivo aquí en este lado levanta la mano ahí Ivo para que te vean aquí a Iris también entonces bueno recogemos las aportaciones y nada le damos la palabra a Rafa muchas gracias aquí me veis ¿no? sí aquí está bien bueno creo que ha sido una mañana de trabajo interesante creo que nos llevamos todos y todas muchas cosas y fundamentalmente nos llevamos tareas que era lo que vinimos veníamos a compartir a debatir pero también algo que es fundamental en los espacios de los que hemos estado hablando durante toda la mañana y es que en este proceso político todo el mundo tiene que tener una tarea en el proceso de cambio de país nadie puede quedarse mano sobre mano sino que tenemos que ser capaces de plantear esa propuesta de protagonismo popular y eso significa que el papel fundamental que tenemos como militantes es precisamente plantear que hay una tarea para cada uno y para cada una para conseguir que nuestro país sea diferente se ha planteado la iniciativa de Vamos al principio tenemos el compromiso de multiplicar los nodos de Vamos pero multiplicar los nodos de Vamos no es simplemente que pongamos chinchetas en un mapa sino montar colectivos de gente para trabajar el territorio para facilitar los procesos para ayudar en la construcción de la comunicación popular y en la defensoría de los derechos humanos nos hemos planteado impulsar la escuela popular Paulo Freire tenemos ya en los próximos meses citas concretas faltan los lugares pero habrá escuela de fin de semana habrá escuela de módulo básico en el mes de abril en el mes de mayo y apuntarlo ya en cuanto estén las fechas en el mes de julio vamos a una escuela más larga donde además haremos una nueva asamblea de nodos para plantearnos ese otoño que viene que tenemos por delante y lo siguiente y lo último y con esto termino se han puesto fechas concretas encima de la mesa nosotros como fuerza política como militantes creo que tenemos que ser capaces de volver a poner encima de la mesa que la militancia es un tiempo recuperado para la vida y es el tiempo que disponemos nosotros y nosotras para decidir cuál debe ser el mundo del futuro y el mundo del presente y nosotros y nosotras si queremos alguna vez servir para algo para lo único que tenemos que ser útiles es para nuestro pueblo y nuestra tarea termina el día que nuestro pueblo sea feliz así que adelante que se puede y seguro que vencemos